Puede escuchar el trueno, la trompeta, el sonido de muchas aguas. Entonces, y si los santos también escuchan el sonido de trompetas, el sonido de las aguas, el sonido del trueno, quiere decir que ambos están escuchando exactamente lo mismo y debe ser la misma cosa. ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? También hay otro secreto. La Biblia dice, en el principio era el verbo. El verbo significa la vibración, el sonido. Cualquier cosa que vibra, que hace sonido, eso es el verbo. Y el mundo era con Dios, y el mundo era Dios. Entonces, si escuchamos alguna palabra, eso significa que escuchamos a Dios. Quiere decir que si nosotros escuchamos algo de esa palabra, de ese verbo, escuchamos a Dios. Ahora, el sonido o la vibración tiene dos clases. Debemos entender que cuando la Biblia dice el verbo, que es la vibración, está hablando del mundo supra, el mundo superior. Que no es escuchado con nuestros oídos comunes y corrientes. No se trata del mundo del cual estamos hablando todos los días. Si no, la Biblia dice el principio, había gente hablando. No, dice la palabra, la vibración. Pero la Biblia dice el mundo, la vibración, el verbo. Y en las escrituras budistas dice exactamente lo mismo. El Buda confía en la corriente hacia el sur que viene hacia abajo. Y la gente que se apoya en este sonido, yendo hacia arriba, corriente arriba en vez de corriente abajo, llega a Dios. Y ahora conocemos algún secreto que los antiguos maestros han revelado para nosotros. Entonces quiere decir que tenemos que ponernos en contacto con este sonido, o con este sonido ascendente, para poder volver a casa. Y así ponernos en contacto con Dios. Es como cuando ponemos la radio y nos ponemos en contacto con la estación transmisora. No necesitamos ir hasta la estación personalmente. Porque las ondas radiales están en todas partes. Alcanzan a grandes distancias. Y Dios también es omnipresente. En todas partes está Dios. Así que queda una sola pregunta. ¿Cómo ponerse en contacto con este sonido o con esta corriente ascendente del sonido? ¿Ustedes saben cómo se hace? No. ¿Orando? 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 Ah, ¿orando a veces sirve y se puede conseguir? Si oras en profunda devoción y oración, Entonces entras en más profundos niveles de conciencia. Entonces puede escuchar la palabra de Dios. Y puede ver luces. En el Sutra del Budismo, hay uno llamado Amitabha Sutra. Hay uno llamado Amita. Dice que si se repite el nombre de Amitabha Buda, Quizás un día, Dos días, Dos semanas, Tres semanas, O muchas semanas, Con sincera devoción y profunda concentración entonces verá al Buda. Así que si rezamos tenemos que ser muy sinceros y tener mucha concentración. Y entonces puede ser que lleguemos a escuchar ese sonido algunas veces. O ver la luz algunas veces. Si rogamos sinceramente todos los días, puede ser que veamos la luz todos los días. Pero no con los oídos. Lo escuchamos con nuestro ser interno. Estamos en un trance profundo, el que se llama Samadhi en yoga. Ese trance profundo no significa inconsciencia. No como si uno se desmayara. No como si uno se desmayara. Lo escuchamos muy conscientemente. En esos momentos uno no tiene realmente conciencia del mundo exterior. Si estamos haciendo oración muy profunda. Pero hay una mejor manera para alcanzar a Dios que la oración. Es decir, tener un método. Eso es, la mejor manera es tener un método. En realidad, tener a alguien que ya está en contacto con Dios. En realidad, la mejor manera es encontrar a alguien que ya está en contacto con Dios y que sabe dónde está Dios dentro de nosotros. Y entonces, esa persona puede decirnos qué debemos hacer. Y entonces, todos los días podemos escuchar a Dios y ver a Dios. Ahora, esto es lo que Jesús le ofreció a sus discípulos y a aquellos que estaban cerca de Él. Y lo mismo hizo el Buda. O Mohamed, o Lao Tzu, o Lao Tzu, o Socrates.